...integrantes. De Rudy. Mirá, todo en familia acá, para que veamos cómo es Villa General Virano. Para conservar algunas de las tradiciones y colectividades que llevamos adentro. Vamos a pedir un aplauso para Tiziana bien fuerte. Vamos, más fuerte. Bien, bien, bien. Bien acá adelante. Tiziana nos va a estar acompañando, va a estar bailando con nosotros, pero también con todos ustedes. Muy bien. Ya los vemos aquí. Son amigos, vecinos de toda la vida. Berti, en el acordeón. En el bajo, Rudy. Batería, Pablo. Uy, uy, uy. En guitarra y voz. Richard. En guitarra y voz. Richard. Él después se presenta de otra forma. Sí, sí. Bueno, comencemos. Sí, después vamos a ver cómo se presenta él. Perfecto. Señoras, señores. Sí. En esta última jornada de la Oktoberfest Argentina, porque es la última de la Oktoberfest, mañana tenemos el festejo de nuestro pueblo. Claro. Que están invitados también. En esta última jornada de la Oktoberfest Argentina, el broche de oro en esta fiesta nacional de la cerveza. Sobre el escenario mayor, Matías Calvo Ortega. ¡Sí, bien, musicante! A ver esas palmas, vamos a bailar un poco. Vamos, Raquel, vamos. Levantate de tu asiento, que ya nos vamos, familia. Gracias, bombón. Bien, Juli, bien. Último día, última media hora y nos vamos. Por suerte la trajeron a usted. Sacala a bailar, ¿para qué la trajiste? Hoy trajimos de la República Independiente de Tucumán. ¡Con gusto, familia! ¡Ha venido nuestra familia! Desde Tebuco, Chile, bienvenidos. Y gracias por acompañarnos como siempre. ¡Nos vamos, familia! ¡Vamos, Jolín! Mañana, día del pueblo. Pero hoy cerramos la October Festa Argentina, edición número 54. Y ojalá que estemos el año que viene. Por supuesto que sí. No sé, vemos, vemos. Vamos, vamos. Consultamos con Soraya. Vamos, dice Controres, eh. La pala, vamos, vamos. Hemos llegado al día lunes y todavía nos escuchamos. Gracias, Noé Gracias, Don Pedro Molina De las Mercedes Y al señor Guillermo Controne Siga, 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 siga nomás Dale, 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 dale Palo, palo, palo ¿Te parece, te parece, che? Muy bien No tenemos tiempo, no tenemos tiempo No, no, dale, dale Señoras, señores Tenemos hambre El borracho de oro Aquí, sobre este escenario Vivir, musicante Ya te vamos a recomendar para que vuelvas A nuestra gente del sonido A nuestra gente de la iluminación Y a algunos que otros que están en el video por ahí Gracias, familia Por apoyarnos como siempre Momentito, momentito Gracias, mi gordito Marche A nuestra gente de seguridad A la gente de la boletería A la gente que limpió impecable El baño de allá Un lujo Yo no sé por qué hago la propaganda Pero bueno Para eso está la locución Pero alguien lo tiene que hacer Un gusto, familia El año que viene El año que viene arrancamos Más o menos la misma época A nuestra gente del barrio A nuestra gente del barrio La cancha Barrio Y a los cobertores de morir Todos Hoy bailan En exclusiva Todas las autoridades De la municipalidad Ella me está esperando Y la gente del sonido Guillermo Controne Y creo que anda por ahí El chiquito Rote Gracias al canal Samson TV Un esfuerzo enorme Para nuestra gente Venga la gente del sonido Venga para acá Venga, venga, venga Venga, venga Entreglada Venga, venga, venga No será un espiche Venga, venga Pase, pase ¿Dónde está mi moja? ¿Dónde está Raquel? Venga, venga, Raquel Un ojo a las pajas Un ojo al barrio Muy bien, muy bien Vamos, baja, vamos Al señor intendente Lo mataron a dormir ya No importa No importa No han hecho nada En siete días Venga, venga Pase, pase, pase Venga, venga ¿Dónde está el monje? Vamos, Raquel Venga, venga, venga Txique, txaque, txique, txaque Txique, txaque, txique, txaque chica 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 oh chica 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 quita chica a ver el trencito abajo hola con un colmelo muy bien chiqui 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 le echa tinteja chiqui 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 Chica chica, chica chica, oh, que te lo volo Chica chica, chica chica, oh, oh, viequita pica, oh, hey Sigue nomás La de Piero, el musicante Dele, 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 vamos Y nos vamos de a poquito Con este himno Que los recibió En esta Fiesta Nacional de la Cerveza Número 54 A nuestros monitores Impecable la limpieza Y si usted me está escuchando Le mandamos un saludo Muy grande Para Carla Ay, bueno Usted no, hay otra Felicito Johnny Producciones Para todo el mundo Un saludo del enviador tuyo D-E-D-E-N Pompón ¡Cómo lo ve, controla usted! ¡Cómo lo ve, controla usted! Hola Bombón Hola Bombón Hola Bombón Hola Bombón Autónoma ¡Papón Proveré! Cómo lo ve, controla usted Estoy aquí De nuevo en la foto del seco Y contento voy a estar en mi sector ¡Nos estamos yendo pa' mi área! ¡Tenemos a casa y toda nuestra gente de la MUNE! ¡Oye! ¡Pusieron seguridad exclusiva! ¡Para cuidar! ¡Ay, como 40! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, primo, todavía, eh! ¡Qué bien que baila acá la organización, prototona! ¡Bien, Dani, bien, eh! ¡Vámonos, Dani! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gradión, gradión, me metan soltón! ¡Gradión, gradión, me metan soltón! ¡Gradión, gradión, me metan soltón! ¡Hey, hey, hey! ¡Buena excelente performance! ¡Se acabaron los lentos! ¡Ay, bueno! ¡Se acabaron los lentos! ¡Si esto era lento! ¡Oiga, usted! ¿Dónde va? ¡Venga acá! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos, Sandro! ¡Sandro, Sandro! Para nuestra familia de seguridad ¡El sonido arriba del escenario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me tiraste con ojos de gacela! ¡Cuando fui a visitarte, me hice siento! ¡El viejo tenía un melal! ¡Y yo voy Santa Rosa para acá, era un desastre! ¡Pero yo, como vivo en el campo! ¡Solo puedo vacilar con mi tractor! ¡esa obra marca 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 marca! ¡Una p bindios que lo hace juguero NO! ¡Uh! 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 CongressDIO! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Rel Amareño es lo que se usa ahora, tengo un tractor amareño, porque la última boda fue que comprar un tractor y algo decía mi madre, de la forma más barata de tener descapotar. Más afina y de buena familia, ¿dónde quieres un chico de carrera? Que tenga un automóvil extranjero, y una vaga, y así con drones. Pero yo, como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. No me pinche a ti ni el acondicionado, y yo meneo que lo hace juguetón. Saludos a Chile. Tengo un tractor amareño, es lo que se usa ahora, tengo un tractor amareño, porque la última boda hay que comprar un tractor. Y ahí lo decía mi madre, de la forma más barata de tener descapotar. Tiene descapotable, ¡ay! ¡3! ¡2! ¡Vamos! ¡Qué y va, qué y va! Tiene descapotables, ¡2! ¡3! ¡2! ¡3! ¡3! ¡3! ¡4! ¡3! ¡4! Arriba las manos Todos, todos, todos Soltá el celular Allá en Temuco no se usa el celular Saca el celular Arriba las manos Everybody Levantate el asiento Vamos familia Abajo Arriba Al contado Abajo Palmas Arriba Al contado Abajo Al contado Vamos Muy bien Hugo Hermedo Vamos Al centro Al centro Miren lo brillante Contrón de arriba A ver ahorita como baila Toda la princesa del sonido Video Iluminación Mire que lindo cuadro Por favor Familia Ha sido largo Pero muy lindo Al contado Al contado ¡Abajo! Al contado Arriba Al contado A ver, los de la Chilertal también A ver, vamos Arriba, arriba Los amigos de la Chilertal también que están aquí con Guillermo Contrón en el sonido Ahí está bailando, bien, bien Para más o menos Ahí va mejor, ahí va mejor Para usted, en cada usted, ahora bien ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ok! Momentito, las chicas por favor para atrás, los señores acá adelante ¡Ay, ay, ay! ¡Todos los señores! ¡Vamos a hacer algo único! ¿No le hicimos toda la fiesta de la cerveza? A ver Dedicado al canal Sauce ¡Exacto! ¡Arriba las manos, señores caballeros! Muy bien Ahí está Ahora se dan vuelta Para vos Que lo estás filmando en exclusiva Estamos saliendo en vivo ¡Arriba! Al costado Al costado Abajo ¡Abajo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Show sexy! Abajo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por más seis! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Lo filmó! Un espectáculo exclusivo De la fiesta nacional de la cerveza ¡Media vuelta! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos todos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba! ¡Ay, contado! Abajo ¡Ay! ¡Arriba! ¡Ay, contado! Abajo ¡Ay, más! ¡Ah, sigue, 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 sigue! ¡Trapidito! Muy bien, muy bien ¡Guau, qué show! Increíble Exclusivo, es verdad, eh Exclusivo, exclusivo Ya nos están robando tantos temas nosotros ¡Ni importa! ¡Gracias, Bomboy! ¡Última vez que vas a amar en este predio! Y así como viven los feriados Arrancamos En la misma fecha más o menos En octubre Seguramente otros 11, 12 días Mañana Día del Pueblo Donde tampoco nadie hace nada ¡Uh! 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 A ver Rosa Monde Esa ¡Chengía, den Jesús, saquía! Rosa Monde ¡Rang, no, 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 no! Rosa Monde ¡Volvo, jo, fíjín, teatroe! del suyón de Rosamunde, Ismael Herz, grave nota. El diploma me lo mandan a casa. Ya saben. Papi Nacho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Oh, gídese! ¡Oh, gídese! ¡Oh, gídese! ¡Rosamunde! ¡Oh, gídese! ¡Rosamunde! ¡Lokió! ¡Nos vemos! Gracias a todas nuestras cervecerías artesanales que nos han acompañado. Gracias para nosotros que tomamos agua Tirol, agua mineral. Quieren probar de villas en el albergano. Quieren ser los bien musicantes. A ver, Pablo Miranda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo queremos, lo queremos. Último momento. ¡Rapidito, rapidito! ¡Esa! ¡Rapidito, rapidito! ¡Rapidito, rapidito! ¡Rapidito! ¡Rapidito, rapidito! ¡Rapidito! ¡Rapidito, rapidito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oficial guantial! ¡Buena noche! ¡A bailar todos! ¡Hola! ¡A mi sobrina! ¡A mi sobrina! ¡And when I heard what I read through! ¡Cu ¡A ¡Buena noche! ¡A ¡Gracias! 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 ¡Estamos todos bien! ¡Ahí bien! ¡El Espíritu, Oktoberfest! Se cae Nos vamos, nos vamos, nos vamos ¿Qué pasa? Guichi, guichi Muchas gracias Berti, Rudy, Pablo y Richard ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo ya me iba Bueno, vamos, una más y nos vamos Chau, chau, chau Bueno, una más Volvamos a Tucumán, a ver, Claudia Técnico Talleres Es terrible como gritan en Tucumán Nos vamos Hacemos la última A ver, ¿con qué seguimos? Ah, esto es lo suyo, ¿no? Ahí es como que Cuando es buena música Se va a bailar A ver cómo baila Ríjar, a ver Si usted busca bailarín, dígame Estamos solos No hay nadie mirándonos A ver Vivido, musicante En la October Feast Argentina Fiesta Nacional de la Cerveza Y fuera del programa A ver Bien, Julio Vamos pa' la conga Ay, Dios Vamos, que ya suena El botón Las maracas suenan ya Y ya repita y pimbal Minera, vamos detrás Porque ya la conga Porque ya la conga no vuelve más Se me cansó todo de la muni No hicieron nada en toda la semana Y está cansado Vamos, que ya la conga Vamos, que ya suena El botón Las maracas suenan ya Y ya repita y pimbal Minera, vamos detrás Porque ya la conga no vuelve más Mira, 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 mira Me voy Ven, mira, ve Alyx Ni a ti La escucha Lilina Ya la conga no en toda la semana Vivido, Vi Me voy, me voy, me voy, me negra a mí, te adiós. Hoy con mi cerebro tocando, pa' volver a empezar, para mí no, para mí no me voy. Miércoles, jueves, llueve. Ayer tomé agua. Vamos pa' la conga, vamos que nos suena. Campara, casuela, y ya revista el timán. van viniendo a poco detrás, porque ya la conga no vuelven más. Para mí no me voy, me negra a ti, me adiós, por que usted me va a morir, que yo a mí yo no puedo bailar, para mí no me voy, me voy, me voy, eso en Tucumán lo bailan, en Chile tampoco, no llegó eso a Chile. Para mí no me voy, para mí no me voy, para mí no me voy, que pulmones, chau familia, chau, nos fuimos, chau, chau, chau. Bombón. Está más linda que nunca, eh, se lo dije. Arriba, arriba, arriba. Venga acá, saquen a bailar, si no nos vamos. Vamos. Usted, usted, usted. Pa' afuera, pa' afuera. Vamos, 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 vamos. Afuera todo el mundo. ¡Abre las puertas del escenario! ¡Aventi! Vamos, todo el mundo pa' afuera. Vamos, 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 vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, chau, chau, chau. Largue el vaso usted. La gente se mira, señor Miedo, vamos, vamos, todo el mundo pa' afuera. El último, vamos. Nos estamos yendo. Guillermo Controne, anda apagando el coso. ¿A dónde te vas? A ver. ¿Saben bailar? Sí. Venga para acá. Sí. Suba para acá. Todos, vamos. Sí, el gordito ahí, el gordito. Vamos. Todos, todos. Vamos a terminar con un cuartito hoy, puede ser. Más o menos, sí. Venga. Sí. Venga, venga. Adelante, para acá. Sí, sí. Venga. Sí, sí, sí肉. Venga. El Sao se te ve. Hola, diya, diya, hola, diya, hola, diya. Es nuestro pueblo. Blau y claso, vietnam, beckham, stef, gasté. Und der Schweizer Madelsang, so schön. Y aliaso, blau, 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 mi tenencia, me manda el tempré. Mi cotilla se me tiene roto, roto, de lente, en fin, que asalte. Acá tengo a muchos, a los que han colaborado con nosotros. Y han hecho que esta fiesta sea otra vez una realidad. Exacto. ¡Ay! A usted no lo había visto. No a él. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Hola, diya, diya, hola, diya, hola, diya, hola, diya, hola, diya, hola, diya. So vie en hand, will y panc, stee, y asli. ¡Aova, abre, 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 vamos a dos. ¡Oh, no! 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 Ahora pasan las señoritas Vamos Paz Las guapas Vamos 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 Venga, venga, no tenga miedo Vamos Paz 90, 60, 90 Necesitamos compañeros Para estas chicas Cuartento familia Y nos vamos Esto no llegó a Temusco todavía Vamos a ir Usted no ha bailado nada La noche del fin amar Pa, pa, pa Esa Los que están sentados, vamos Muy bien Este tema se lo vamos a dedicar A don Pedro Molina de las Mercedes Vamos Pedro Vamos Pedro, Pedro, Pedro Pepo Molina Ya no vuelve a mi palenque Y si el caballo no vuelve Ya no relincha De gozo De trota alegre en su corazón Maldición La suerte ingrata El eliminado Lo ha rebatado Vamos A ver, hacemos un trencito Chucucucú A ver hacia abajo Muy bien Un trencito Fue en esos mil compagos, hace dos años que se cargó Con los potreros helados, trae la sombra que lo canchó Su recuerdo me llamaba, con su relincho conmovedor Chucuchú, ¿con qué? Con su último y hermoso relincho conmovedor Yo me corro, yo me corro ¡Muy bien abajo! A ver, a ver qué hacía por acá Lo metí en un hoyo grande ¡Ay, ay, ay, ay! Y al enterrarla, todo lo dejó ¡Fuerza! 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 No hay que eterno soñador, damos un poco de agua fresca en tu cántaro de amor, damos un poco de agua fresca en tu cántaro de amor. La famosa palopera del avance con la tina, le dice que fue el de Canoá, y nos vamos familia, chao, con este clásico. ¿A dónde te vas, alemán, germánico? Chejo en su cabezarina, que van cántaro nativo, algo para el penegrino y algo para el pato de amor. ¡Gracias! 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 Venés a saludar a tu público, Richard Soraya. El aplauso bien fuerte nuevamente, que se escuche el broche de oro. En el día de hoy, finalizamos esta October Feast Argentina. El aplauso para ellos, para Berti. ¡Gracias, familia! ¡Muy amable! Para Rodi, para Richard y para Pablo. Muy bien. Muy bien. ¡Qué manera! Sí. ¡Qué manera de bailar, de ir finalizando la noche de hoy! Exactamente. Finalizando la fiesta. Les recordamos que mañana... Sí, mañana es el día de nuestro pueblo, porque estamos de cumpleaños, así que los esperamos a todos a partir de las 11 de la mañana, aquí. Acá, ¿eh? En el bosque, no acá, justo acá, sino, bueno, pueden venir, sentad, por acá. En el bosque de los pioneros, porque vamos, además de tener el acto protocolar, vamos a tener un montón de actividades y un cronograma con muy buenos espectáculos. Muy buenos espectáculos, casi como hoy. Casi como hoy, así es. Así que, nos despedimos. Ay, la verdad que no me da ganas, Luis, pero... Mirá, todavía se queda la gente mirando. Todavía se queda. Sí. No vamos a bailar nosotros, no vamos a cantar tampoco. Le agradecemos a los chicos de espectáculo, a Hugo, a Marca, a Carla. Hugo, no sé, Hugo quiere venir a zapatear un poco, no. No, bueno. Quiere comer, Hugo, a esta hora. Muy bien. Vamos finalizando la noche de hoy. Muchísimas gracias por quedarse, por estar compartiendo esta gran fiesta para nosotros. Esta fiesta nacional de la cerveza. La verdad que como pueblo estamos muy honrados de que puedan venir aquí, disfrutar aquí con su familia, sus amigos. La verdad que para nosotros es un honor, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Señoras, señores, finalizamos de esta forma. Oficialmente la October Fest Argentina. Mañana los invitamos al festejo de nuestro pueblo. Pero nos encontraremos. Esta es la 54ª edición. Así es. Muy bien. Nosotros le decimos con Julieta Pelayo y Luis Pereira Corbarán que hemos finalizado esta fiesta nacional de la cerveza. Pero los esperamos el año que viene para cuando nuevamente le digamos sobre este escenario mayor, Matías Calvo Ortega, ¡bienvenidos al October Fest Argentina 2018! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!